Hablo con ustedes. Ahora vamos a tener un corte que he preparado yo, que personalmente tengo un poquito de vergüenza porque no me gusta hablar en cámara, no así como ahora porque es el vivo, sino después como es todo el grabadito. Y hice, preparé un contenido porque Rolo me dijo, mira, no tenés que hacer contenido porque Romana hace, Pablo hace, vos no haces nada. Bueno, acá está, hice un contenido. Hice un contenido sobre algo que lo que más me gusta a mí es el anime. Así que por favor, escúchenlo bien y escuchen mis consejos. Ya volvemos. Ahora vas a ver quién es más fuerte. Tú vas a ver quién es más fuerte. Ahora vas a ver... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me agarraron con mis compañeros y justamente de ellos quería hablar hoy. Voy a hablar un poquito de anime. No sé si ustedes saben bien lo que es el anime, pero popularmente para la gente por ahí de nuestra edad, un poquito más grande, no son más que dibujitos para niños. Pero la verdad es que no es solamente eso. El término anime proviene de la variación de animation en inglés, pero llevado al japonés. Entonces, todo el mundo fuera de Japón conoce lo que es el anime, que es animación japonesa, como anime, justamente, valga la redundancia. Tradicionalmente, este dibujo era hecho a mano, cuadro por cuadro, pero con el transcurrido del tiempo, obviamente, fueron mejorando sus técnicas y usan muchas técnicas digitales. El anime, generalmente, en un 90% de los casos, se basa en manga. ¿Qué es el manga? Por ahí habrán escuchado por ahí decir que es el manga. El manga, justamente, es también animación japonesa, pero en revistas. Todos los cómics que ustedes vean provenientes de Japón, justamente, son mangas. Entonces, por eso ahí viene la diferencia entre manga y anime. El manga sería el cómic y el anime sería la animación que vemos en televisión. Ahora vamos a hablar un poquito de las características del anime. Una de ellas es la que es el desarrollo de tramas muy complejas a lo largo de cierta cantidad de capítulos. Algunas series, pues, no te asusten, tienen capítulos como esta serie, que son más de 900, pero hay otras más pequeñas como esta, que creo que son 14 capítulos que hacen una serie completa. Otra característica del anime es que los estudios de animación japonesa han hecho como una evolución dentro de lo que es el mundo de la animación e intentan utilizar la menor cantidad de cuadros posibles por animación. Han llegado a utilizar solo 8 cuadros por segundo en animación. ¿Cómo hacen esto? Y generalmente lo que hacen es repetir por ahí los fondos, o por ahí solamente están moviendo la boca de uno de los personajes, o hacen deslizar la imagen del personaje a lo largo de la pantalla. Otro detalle que es la característica dentro de lo que es la animación de los personajes y lo que es la historia, es que en un principio eran todos manuales, como recién comentábamos, que lo hacían todo a mano. Y después las técnicas de digitalización lograron hacer que se llevaran estos 8 cuadros por segundo dentro de la animación japonesa. Otra característica, esta es muy importante, por ejemplo van a poder ver que sus ojos, como ven acá, son todos grandes, bien marcados, muy distintos a lo que sería por ahí en Japón. Otro dato muy importante son los cabellos, miren estos colores. ¿Qué colores verdad? Porque siempre ponen colores muy distintos, es algo muy común en el anime. También pueden ver narices simples como estas, o bocas pequeñas, siempre con una sola línea. Y los cuerpos obviamente de los hombres muy exagerados y de las mujeres también. Además también debemos aclarar los formatos que se pueden usar en el anime. Hay 3. El primero de ellos es series. Las series, que es lo más común que pueden llegar a encontrar en anime, duran alrededor de entre 20 y 25 minutos por capítulo. Y tienen temporadas de alrededor entre 13 y 26 capítulos. Algunos anime, como mencionaba al principio, con cortas temporadas, te resumen una gran historia. Muy compleja, llena de drama y de historia y de lo que sea que esté tratando. Pero hay otras que se toman su tiempo y tienen largas temporadas con una gran cantidad de capítulos. Como por ejemplo esta serie que tiene más de 900. Esta, que si contás todo su grupo de series tiene casi 900. Y esta, la famosa, esta, que tiene un botanazo de capítulos también. Después otro formato muy conocido, importante y utilizado en el anime son los Ovas. Que los Ovas es la verdadera variación de lo que sería animación en japonés. Y trata temas complementarios a lo que sería la serie. Un Ova puede llegar a durar alrededor de 45 minutos. No lo vas a ver nunca en televisión, porque es algo que no sale en televisión. Y lo utilizan para contar historias, para desarrollar historias más complejas. O para hacer conexiones entre una temporada de una serie y la otra. Prácticamente el Ova está en el medio entre lo que es un capítulo de la serie y una película. Y el tercer formato, como bien mencioné recién, son las películas. En las cuales generalmente las hangan por ahí de historias de lo que sería el manga. O por ahí son historias aparte, donde dentro del mismo mundo de ese anime quieren hacer una historia nueva. Y duran alrededor entre 190... Eh, 190... 190... 90 minutitos. Ahí lo tenés cerradito. Un tema importante también a contar. Y esto es lo más importante, creo que todo lo que estoy contando. Es sobre los géneros. Tenemos dos tipos de formas de ver los géneros en anime. Una de ellas son con temáticas. Pueden haber animes temáticos que pueden hablar de acción, de drama, de psicología, infantiles, de terror. Todos los mismos géneros que podés encontrar en el cine los vas a encontrar en los temáticos. Pero, también hay otra forma de desarrollar anime, que por ahí es la que más acentuada y la que más me gusta verla a mí. Que son los demográficos. Que eso tiene que ver dependiendo a qué público apunten. Y hay cinco tipos de anime demográficos. El primero de ellos es... Kodomo, como bien dice ahí. Y es el público infantil. Podemos encontrar anime como este. Este. Y ese también. En otra parte, tenemos el... Shonen, como bien dice ahí. Que es para niños y adolescentes. También para niñas. Generalmente trata temas con poderes mágicos o luchas. Y generalmente utilizan personajes de la misma edad del público al cual están apuntando. Animes muy conocidos que son Shonen son... Este. Este. Y este señores, Dragon Ball. Otro público demográfico es este. El Shojo. Que está dedicado a mujeres adolescentes. Podemos conocer animes como este. Este. O este que no conozco. Pero también es de ellos. Otra clasificación es esta. El Seinen. Que es para hombres maduros adultos. Hombres y mujeres. Pero más que nada hombres. A ustedes les estoy hablando que están viendo este video. Sí. Ustedes van a poder encontrar animes como este. Este. Y este que se los recomiendo mucho. Muchísimo. El último género demográfico que les voy a comentar es este. Que es el Josei. Que es para mujeres maduras adultas. Trata temas más profundos. Donde haya mucha drama. Temas que por ahí tocan más a las mujeres. Animes muy famosos de estas características son... Este. Este. Y este. No vi ninguno. Pero están. ¿Por qué les quería contar todo esto del anime? Es muy sencillo. Pues generalmente. Yo. Personalmente. Soy un fanático del anime. Me gusta mucho el anime. Veo todos los géneros que les acabo de comentar. Veo tantos series. Como osobas. Como películas. Veo todo. Porque la verdad me gusta. No soy tan amante del manga. Como mencionaba al principio del video. Que el manga es la historieta. Pero sí más de la animación japonesa. El anime. Siempre se lo toma cuando hablo con personas. Como cualquiera de ustedes. Que es algo para niños. Y ese es un gravísimo error. El anime tiene. Como bien hemos comentado recién. Animes para niños. Y anime para adultos. Y adolescentes. Hay muchos anime para adultos que me gustaría. Que le den una oportunidad y lo prueben. Uno de estos animes que me gustaría que vean. Es este. Esta serie que ven acá. Es. ¿Cómo explicarlo? Trata sobre la sociedad humana. Son. No muchos capítulos. Y tiene como. La balanza de. Que es lo que está bien y está mal. Que por más que sea un dibujo. Que por más que tenga algunas cositas. De ciencia ficción. Que no pueden ser real. Tocan mucho lo que es el ser humano. Espectacular. Películas que no se pueden perder. Esta. Dios mío. Si no lloran con el final de esta película. Ustedes no son humanos. Es lo que les puedo decir. Pero bueno. La idea era justamente esa. Sacar el estigma de que el anime es para niños. Si bien les conté un poquito cómo está formado el anime. Ahora lo que les estoy comentando. Son películas y cosas muy buenas para ver. Para adultos. Y por último. Para cerrar y hacer una reflexión. Hay series. Shounen. Como les comenté al principio. Que es para adolescentes. Que a mí me gustan mucho. Particularmente. Por ahí van a decir. Uy es para niños. Porque tiran poderes. Y no sé qué. Pero Toca Team es mucho más sensible. Yo varias veces con esta serie. Que es una de mis favoritas. Naruto. He llorado. He llorado. ¿Cómo podés llorar con un dibujito? ¿Cómo podés llorar vos viendo una pantalla? Yo he llorado. Así que. Ya lo saben. Denle una oportunidad. Miren la tumba de las luciérnagas. Es un peliculón. Y lo pueden ver en Netflix. Y nada. Me retiro. ¿Nos retiramos? Adiós. Adiós. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? Díganme la verdad. Van a ver las cosas que les recomendé. La tumba de las luciérnagas. El que no la ve. Ah. Y le está errando. El anime no es para niños. Ya se lo he dicho. Es para todos los rubros que les acabo de explicar. Fanático del anime. Acá me acompañan todos mis compañeros. Como recién vieron en el video. Todos. Siempre. Y mi personaje. Y este. Es mi personaje favorito. Pero bueno. Basta. Basta. Espero que les haya gustado el especial de anime. Que les he preparado para ustedes. Y ahora vamos a comenzar con nuestra primer fecha. Que va a durar hasta fin.